Bienvenidos a Radio Tips, edición 4. Hoy tenemos... Tolerancia a la frustración. Por naturaleza, los seres humanos somos opinólogos. Nos encanta hablar para bien o para mal. Ahora el tema va a estar en qué tomar, qué opinión tomar. Si la constructiva o si la destructiva. Por ejemplo, una opinión constructiva sería decir Michu, habla un poco más fuerte que no te oigo. En cambio, una opinión destructiva sería decirme Michelle, dedícate a otra cosa, no servís para la locución. El desafío que te propongo es que no abandones. Que a pesar de las críticas que puedas recibir en el camino no digas voy a dejar todo, tienen razón, no tengo la voz de locutor o de locutora, tengo que dedicarme a otra cosa. Si vamos a trabajar en radio o en tele, obviamente estamos muy expuestos, tanto de manera física como con la voz. Así como a nosotros no nos gusta a todo el mundo, tampoco le vamos a gustar a todo el mundo. Y la edad no es un impedimento. No importa si sos muy grande o si sos muy chico. Siempre se puede aprender y siempre el otro va a tener algo para compartirnos.